Fueron capturados los raquetas de Cantacallao, quienes golpearon y amenazaron con un arma de fuego a su última víctima en la intersección de las avenidas Cantacallao y Pacasmayo, en San Martín de Porres. Los intervenidos fueron llevados a la de Pincry de los Olivos y serán investigados por el delito contra el patrimonio, robo agravado y delito contra la seguridad pública.